Investigadores hicieron un análisis de trazado y utilizaron la fotogrametría para crear modelos en 3D de marcas encontradas en la pared de una cueva en Francia. Y fueron identificadas como los grabados neandertales más antiguos conocidos. Estos grabados podrían ser los más antiguos hechos por neandertales en Europa. Ubicados en la gruta de la Gauche-Cotard, en el centro de Francia, los dibujos tienen al menos 57.000 años y probablemente hasta 75.000, una época en que el Homo sapiens, ancestro del hombre moderno, no estaba instalado en el oeste de Europa. La entrada a la gruta fue descubierta y despejada gracias a la recuperación hecha por excavadoras de muchos limos de sedimento en el margen del río Loire, donde estamos aquí, para elevar la vía férrea entre Tours y Angers. Eso pasó en 1846. La gruta no había sido penetrada hasta 1912 por el propietario del castillo de la Gauche-Cotard. Los trabajos de investigación permitieron confirmar el carácter humano de los trazos, lo que descarta que sean productos de un fenómeno natural o de una acción animal. Estos son trazos digitales que son aplicados los unos al lado de los otros, de una manera muy rítmica, entonces no pueden tener un rol utilitario. Entonces, si no tienen un rol utilitario, es porque tienen un rol que llevó al Neandertal a dejar un diseño, una imagen. En la gruta también se encontraron osamentas de animales e instrumentos elaborados por Neandertales.